El Parc Natural de las Yacunes de la Mata Torre Vella está formado por dos grandes mases de agua salada. Una es de color blau, pero la otra es rosa. Como zona humida, el parque es esencial en los siglos biológicos de las especies que emigren así, que enidifiquen... Las especies tienen que moverse de un sitio a otro, de los sitios más fríos a los sitios más cálidos. Pero tienen que parar en algunos sitios. Las lagunas costeras, como estas dos grandes lagunas que tenemos, son unos sitios ideales para que esas especies migratorias puedan descansar. El primer que quiere la atención es el color que te la agua. Es la única laguna de estas dimensiones que tiene 2.100 hectáreas que sea rosa en toda España. El color lo están dando unos microorganismos. Hay por un lado un alga, microalga, pequeñita, pequeñita, y luego una bacteria. Entre los dos crean un tono rosa por unos carotenos que generan. Un conjunto de microorganismos producen los pigmentos que atorguen esta coloración a la llacuna. Microorganismos que también están presentes en otros ecosistemas hipersalins, como los salers de la albina lopó o las salinas de Santa Pola. Así, en este paraje, convió la actividad de explotación salinera con la natura. Mantenemos siempre todo lleno de agua durante todo el año, y eso se convierte en el hogar donde viven las aves. Y de hecho, su presencia nos ayuda a la producción de sal, con lo cual hay esta simbiosis industria-naturaleza. En estas aguas, con tanta concentración de sal, solamente pueden vivir microorganismos que se llaman alófilos, que están extremófilos, adaptados a entornos con mucha sal. Esta alorquea ya se tomaron muestras de aquí, en los años 90. Esta se investigó y dio lugar a la investigación de Francis Morgica sobre el método CRISPR. Y ahora, el equipo de Rosa, de la UAE, y también con colaboración de Elisabial, han descubierto que el pigmento que tiene este microorganismo tiene capacidad antioxidante. En esta investigación, que fue conchuntamente con el hospital Dr. Balmis, ¿qué es el que hubo descubierto? Pues hemos descubierto que un pigmento de unos microorganismos de las salinas de Santa Pola tiene efecto anticancerígeno. Y también en nuestro laboratorio habíamos identificado que puede servir para regular, por ejemplo, el colesterol en sangre o incluso la glucosa, en el caso de los diabéticos. Para aislar el pigmento, tenemos que partir de cultivos puros de microorganismo, como el que hay aquí. Este fue aislado de las salinas de Santa Pola en los años 80. Lo que veis aquí son células y este color rosita es el color que le da el pigmento. Entonces aquí están creciendo en agua de sal, como en las salinas. De aquí sacamos las células y de las células sacamos el pigmento que se llama bacterioruberina. Cuando ya la tenemos pura, lo que hacemos es añadirla a líneas celulares tumorales, representativas de distintos tipos de cáncer. También se ha utilizado en otras líneas celulares de sistema inmune, en fibroblastos. Lo vamos a utilizar en breve. El campo queda abierto para ensayar en otro tipo de tumores que afectan a otros tejidos. Este otro va a ir para poder colaborar con la llacuna rosa de Torrebella. ¿Qué suposaría eso? Supondría trabajar con una laguna nueva que no ha sido estudiada desde un punto de vista microbiológico, en la que esperamos encontrar nuevas especies de microorganismos que podrían tener también aplicaciones en biotecnología y en biomedicina. La llacuna rosa de Torrebella es una de las llacunes saladas más grandes de Europa. Per la suya riqueza biológica, identificar así el conjunto de microorganismos que sintetisen el pigment que estudia la Universitat de Alacant suposaria un salt qualitatiu en el desenvolupament d'aplicacions en el camp farmacològic i cosmètic.